Bienvenidos a su gustava sección, Los Reinos del Focus Group, en donde Rosa Concha y Laura allí les tenemos... Carmen, se me perdió la cadenita, y a ti y en Nazaret, no Carmen, que tú me regalaste, Carmen. Ay, ¿por qué andas cantando esa canción tan pegajosa? ¿Quieres ir a una boda o qué? No, comadrita, lo que pasa es que fíjese que se dice, se rumorea, se habla, pues que no da, ¿y quién cree? ¿Qué? Ángela, Ángela Aguilar, está en la misma cadenita, colgada en el cuescuezo, comadre. Ay, comadre, nada más porque Ángela lo acompañó en una presentación. A ver, empecemos. A ver. Número uno, se filtra una fotografía de Ángela Aguilar y de Cristian Nodal. A ver, dígalo como el Adal Ramón. Bueno, se filtra esa fotografía y todos dijeron, no, es una fotografía vieja, 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 no, que cas, que nos cae en la boca cuando, pues, Ángela Aguilar acompañó a Cristian Nodal en su presentación en Monterrey, Nuevo Odeón. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, me ente después, recientemente, gracias al, pues, grupo de... La tecnología. La tecnología y el grupo de... Investigadores. ...de Paparaxis, investigadores que tenemos aquí en Rosa Conchas Corporation, diagonal, ahora allí, las Focus Group Reinas, bueno, pues, se encontraron fotografías donde ambos se dejan ver con su cuescuezo al aire y una cadenita que los une, comadre, una cadenita que ambos dos traen, así como... Pues capaz de que es un Jesucristo que los cuida, ahora todos los que traen Jesucristo están unidos, ¿o qué? Pues, quién sabe, a lo mejor es nuestra señora de Chalma, que se las pusieron los dos porque tienen una devoción muy buena. Bueno, aquí el tema es que Ángela Aguilar había confesado que tenía una relación con un jugador de fútbol americano. ¿Quién, Nodal? Ángela Aguilar. Mientras que Nodal está viviendo un proceso de separación de, pues, de Julieta Casu, que, pues, ahí también le empezaron a echar muchos comentarios que porque se habían separado. Lo que nos queda claro es que la relación de Cristian Nodal, sentimental, no está estable. Primero fue Belinda, después fue Casu, sí nos sorprendió esa noticia. Y yo creo que esta Ángela Aguilar y Nodal solo es pura colaboración. Dime que me quieres, que te quieran, dime que me quieran. Sí, yo siento que no andan, ¿eh? Pepe Aguilar, ¿tú crees que dejaría Ángela? Ay, Pepe Aguilar fascinado con tal de darle, pues, cuadro. No, 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 no. No lo necesita, no lo necesita. Yo creo que sí, pero mire, la verdad es que. No lo necesita. Yo se los digo de una buena vez para que no se anden creyendo cosas. Entre Ángela, Aguilar y Nodal no hay absolutamente nada, no hay el odio. Ni nada, 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 que no, que no. Yo también creo que no hay nada, solo una buena amistad que se forjó antes de Belinda. De hecho, incluso cuando Ángela y Nodal sacaron el tema, fue cuando ella estaba con Belinda y tuvieron que ir. Exactamente. Bueno, muy bien por Ángela, que sigas disfrutando las mieles de su trabajo y yo estoy segura que ella se va a casar con el suyo. Ay, comadre. Yo ya me voy, comadre. A ver, Ángela. ¿A dónde va? Voy a Argentina. ¿A qué va, Argentina? A darle chichi a Inti para que no se quede sola. La hija de Nodal que se quede sin padre. No la necesita, no la necesita. Tiene mucha madre esa niña. Y bueno, pues podrá tener dos, así que ahorita vengo. Somos las reinas de Focus Crucioso y Rosa Concha. ¿Tú qué opinas? Ángela Aguilar y Nodal and Dan, a ver, dinos.